De acuerdo a los datos, a las estimaciones para el año 2025, cosa que falta bien poco, la verdad, la población de Chile va a estar compuesta aproximadamente en un 20% por adultos mayores. Eso equivale a 3.800.000 personas aproximadamente. Cifra no menor no deja de ser preocupante. Esto indica que nuestro país está envejeciendo, por un lado, pero por otra parte, que los adultos mayores, a los cuales nos vamos acercando demasiado rápido, también requieren de un tratamiento, de una ayuda, de una atención especial. Para comenzar un poquito, ¿qué sucede con este segmento de la población? Hoy tenemos una invitada muy especial, muy importante. Ella es abogado, pero también es la coordinadora regional de Senama. Por eso, dentro de un instante, estaremos con doña Patricia Labra, que nos va a contar un poco más de lo que está haciendo el Senama por los adultos mayores de la región del Mauro. Bienvenidos a otra edición de Canal Ciudadano. A través de las pantallas de Canal 30, donde comenzamos de las cosas que a ustedes y a nosotros realmente nos preocupan. Y esto nos deja de ser preocupante. La verdad es que, si tenemos suerte, vamos a llegar a viejos. Pero que nuestra sociedad, que nuestra población esté envejeciendo de la manera que lo está haciendo hoy en día es complejo, por un montón de razones. Aquí hay una serie de factores que se van entrecruzando. Por un lado, que tenemos una expectativa de vida mucho mayor y que los tiempos hacen que las familias sean cada vez más chiquititas y, por lo tanto, la natalidad menor. Resumen para esto, Chile es un país que envejece. ¿Nos estamos pareciendo a los europeos, Patricia? ¿Cómo está? Bienvenida a Canal Ciudadano. Gracias por la invitación, Yanko. Efectivamente, somos un país que está en vías de envejecimiento. La edad promedio de nuestros habitantes sin duda está aumentando y, como decía usted, la natalidad hasta el momento va en baja. Está complicada la cosa. O sea, no somos un país europeo, no tenemos los estándares de país desarrollado, pero, sin embargo, algo ocurrió más o menos entre la década del 70 a la fecha. O sea, no sé, usted, Patricia, a lo mejor se acuerda antiguamente. Era absolutamente normal encontrarse con la familia. O sea, una familia a dos era, oye, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué tan pocos? Claro. Hoy día te ven con dos hijos y dicen, ¿por qué tanto? Sí, exactamente han ido cambiando las generaciones. Bueno, yo misma lo veo. Mis papás, los papás de mis amigos en general, somos familias de tres hijos promedio, cuatro incluso, se casaban como a la misma edad, ¿cierto? Pero ahora, por lo menos, mi generación y las más jóvenes, es distinto el tema, sobre todo con la inserción de la mujer en el mundo laboral. De repente, una se posterga en el tema de la maternidad. Entonces, vamos envejeciendo como población y por ahora es algo inevitable. Es parte de nuestro cambio social. Y eso es un tema bien complicado. El Senado aquí entra a tratar de solucionar una serie de problemáticas que se van dando, colega. Voy a hacer una pregunta que me va a doler en el alma. ¿A qué edad somos considerados adultos mayores? Bueno, ojo que muchas personas piensan que se asemeja un poco como la edad de jubilación. Pero, de acuerdo a lo que establece la ley, que nos crea a nosotros como servicio también, se entiende adulto mayor de los 60 años en adelante, independiente hombre o mujer. 60 años y más es adulto mayor. Patricia, yo protesto enérgicamente. Yo soy un tipo joven, despido y no me siento un adulto mayor. Por ningún motivo. No acepto que me digan abuelito a los 60. Yo voy a andar con zapatillas todavía. No, pero es que, ojo, el término abuelito no es correcto. Tampoco decir viejo. Por eso nosotros igual estamos haciendo énfasis como Senama y en general el gobierno de un cambio de mirada hacia los adultos mayores. Porque adulto mayor no necesariamente significa viejo. Y tampoco abuelito, porque no todos son abuelitos. Entonces, se hace este segmento poblacional de 60 hacia arriba. Pero no significa estar en la casa, haciendo nada, ser flojo, inactivo. Lo que estamos buscando ahora es precisamente un cambio de mirada. Cosa que uno diga, sí, soy adulto mayor. Claro, sí, miramos el tema de esto de a los 60 años en la casa con las pantuflas o alimentando las palomas. Así es. Claro, eso hace 40 años era una realidad. Así es. Ya a los 65 estábamos en el cementerio. Las expectativas de vida cambiaron. Y también esto obliga a que la gente siga en actividad mucho más allá de lo esperado. Pero, antes de llegar a ese punto, ¿hay una nueva calificación? O sea, están los jóvenes, el adulto y el adulto mayor. Pero justamente con esta prolongación de la expectativa de vida, ¿se ha creado una nueva definición de algo así como superadulto mayor? No sé cómo le podrían poner. No, por ahora no se ha agregado. Lo que sí se va estudiando, ¿cierto? Es el proceso de envejecimiento de acuerdo como a ciertas décadas o etapas de vida. Por ejemplo, se sabe que, por decir, los adultos mayores de 80 años hacia arriba, un tema que está súper en boga, que tiene muchas altas tasas de suicidio. O que después de los 70 se empieza a perder la estabilidad postural, ¿cierto? Hay más enfermedades crónicas, etc. Entonces, no existe una nueva calificación, por lo menos seguimos hablando de adulto mayor de 60 años hacia arriba. Pero, obviamente, las necesidades de la población adulta mayor van a ir dependiendo también en qué etapa o década de la vida se encuentre. Ahora, el tema de ser ya una persona de la tercera edad, que, no sé si es afortunado o desafortunadamente, no me tengo que calificar, que a los 60 ya somos adultos mayores, pero a los 65 recién tenemos la posibilidad de jubilar. Incluso se está pensando en... Extenderla. Por lo menos se debate el tema, no hay nada claro, que jubilemos a cuánto, a los 70 los hombres, no sé si a los 65 o también a los 70. Es una materia que seguramente va a ser bien para largo. Pero, entramos en el campo laboral, ¿quién te da pega a los 60 años en un mercado tan competitivo? Exacto, sí, porque ahora de repente uno ve en Facebook ciertas cosas y de repente un aviso, se necesita persona joven, recién salida, con mucha experiencia, 10 años de experiencia, entonces son... No mayor de 25. Claro, entonces de repente parece la exigencia del mundo laboral súper alejada de lo que es la realidad. Pero afortunadamente se están viendo algunas iniciativas que están asociadas a este cambio de mirada hacia el adulto mayor. Por ejemplo, no voy a hacer publicidad, ¿cierto?, pero un supermercado bastante conocido que en uno de sus reclames o afiches, ¿cierto?, parecía que tenían un trabajador de, si no me equivoco, más de 80, 80 y tantos años. Entonces, por alguna parte de la sociedad y algunos políticos también lo criticaban porque decían, ¿cómo si debería estar en la casa descansando a esa edad? No le corresponde, esto es un abuso. Pero resulta que después esta persona salió hablando, incluso lo visitó nuestro director nacional, don Octavio Vergara, y él estaba feliz de trabajar. Él quería trabajar. Entonces, hay que tener un poco de ojo con eso porque a veces es conveniente tener adultos mayores trabajando. Una cadena internacional de cafés también ahora va a abrir en Chile una de sus sucursales atendidas solo por adultos mayores. Nosotros también hemos trabajado con algunos servicios de catering, también, solo adultos mayores. Entonces, hay que tomar en cuenta eso porque si estamos haciendo este cambio de mirada como sociedad, el momento en que las empresas empiecen a darse cuenta que si quieren trabajar y, perdonando la expresión, no son un cacho, ya podemos ir generando un cambio. Entonces, esa es la idea de poder darse cuenta, todos los actores de la sociedad, que una persona entre, por ejemplo, 60 y 70 años está totalmente activa y vigente, tanto en el mundo del trabajo como de la educación y otras cosas. No quiero ser abogado del diablo. Sí, obvio, ¿no? Menos con un abogado que al frente. No, pero es la idea de la... Me van a linchar. Pero tal vez el caso de este señor sea un ejemplo. Por un lado, él quería trabajar la necesidad de sentirse útil, activo, muy válido. Pero por otro lado, también enfrentamos la realidad, y ahí entramos en el tema de las pensiones, básicamente, en que el adulto mayor, a los 60, perdón, a los 70 años, no es que no quiera dejar de trabajar. Tiene que seguir trabajando o morirse de hambre. Sí, por supuesto, eso es una realidad que tampoco podemos negar. Entonces, si bien, obviamente, hay que darle espacio a quienes quieran trabajar, pero también hay que preocuparse de quienes tengan su edad de jubilación y no quieran o no puedan. Entonces, ahora ya se está discutiendo, como parte de uno de los pilares del gobierno, lo que es la reforma al sistema de seguridad social y se viene la reforma al sistema de pensiones, para poder irlas aumentando en cierta proporción con este subsidio especial para quienes tengan un nivel de dependencia, ya sea física o psíquica. Y también se está atacando desde otras áreas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede siempre con los adultos mayores? Los gastos médicos. Los remedios son caros, ¿cierto? En el sistema público, muchas veces, no está la especialidad que ellos necesitan o las patologías que tengan un tratamiento preferente por el auge respecto a lo que es asociado al envejecimiento y la edad. Entonces, ahora se habla también de una reforma a la salud asociada a las necesidades de los adultos mayores. Lo que se llama, por ejemplo, ahora el auge mayor, también un plan de atención dental. Entonces, la idea es irlo atacando por varias partes. Lo que vendría siendo este problema del envejecimiento de la sociedad y asociado también a los gastos. Porque sabemos, yo creo que no hay nadie que pueda discutirlo, que las pensiones en general son bajas. La pensión promedio es bastante insuficiente. Por eso ahora se viene, sin duda, una discusión y un trabajo bien arduo para efectuar la reforma. Ahora, ¿senama es una especie de defensores de los adultos mayores? A ver, senama, de repente hay un poco de desconocimiento de la población y ahí yo asumo la responsabilidad como parte del servicio. Y ahora estamos haciendo mucho trabajo y mucha difusión para saber cuál es un poco nuestro rol. Entonces, no sé si podríamos hablar de defensor. Podríamos, para no crear confusión, ¿cierto? Sí, podríamos decirle los promotores de un buen envejecimiento, un envejecimiento activo. Y también, sí, en cierto modo, defensores. Porque nosotros tenemos líneas programáticas en distintos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de los beneficios, ¿cierto? De la promoción de la participación. Y programa del buen trato al adulto mayor. Donde ahí nosotros, digamos, articulamos lo que son todas las redes de apoyo en caso de maltrato o vulneración de derechos. Justamente por eso lo preguntaba. Porque en la página de ustedes también hay un punto que dice los derechos de los mayores. O sea, tenemos los derechos del niño, los derechos de los mayores. Y nosotros estamos en medio y parece que todavía no agarramos nada. Pero, en fin, ya nos tocará. Pero, ¿cuáles son los derechos del adulto mayor? Bueno, en general, ahora existe la conversión internacional sobre los derechos de los adultos mayores. Y la verdad es que tampoco son tan distintos a los de la población en general y a lo que implica un buen vivir. Al final, esto pasa también un poco por la conciencia colectiva y también por el sentido común. En el fondo es tener un trato digno, una buena calidad de vida de acuerdo a sus necesidades, según le da cierto. También tener espacio para desarrollarse, no ser sometido a tratos vejatorios, discriminatorios por su edad. En el fondo es un conjunto de derechos que implican poder vivir un envejecimiento como corresponde. Y nosotros, como Senama, a través de nuestro programa de Buen Trato, estamos preocupados precisamente de eso, de que no se vulneren los derechos de nuestros mayores, pero, en este caso, adecuados a la realidad nacional, ¿cierto?, y que es lo más urgente, enfocado sobre todo en el tema de lo que son las situaciones de maltrato y abandono, sin perjuicio, y que también como servicio hacemos capacitaciones y charlas en conjunto con otros organismos públicos, cosas tan cotidianas como, por ejemplo, los derechos del consumidor, ¿cierto?, lo que se ha visto ahora, el sistema crediticio para los adultos mayores que no se han discriminado. Ahora queremos también abordar el tema de la salud mental. Estamos trabajando en la región, en jornada, en conjunto con la Ceremi de Salud, para prevenir el suicidio. Entonces, estamos tratando de abordar este tema en varios ámbitos y poder abarcar lo más posible de acuerdo a lo que es la contingencia y las necesidades actuales. Patricia, aprovecha de tomar un poquito de agua, porque andamos todos medio resfríos. Y ese es justamente un tema que estaba pensando dentro de las situaciones dolorosas que hemos visto relacionadas con los adultos mayores, y me imagino donde ustedes deben tener también una participación directa. ¿Se acuerdan de la noticia del otro día, por ejemplo, donde vuelan 10 abuelitas, 15 abuelitas? Eso fue en Concepción, me parece. En Chihuayante. En Chihuayante. Sí. Y el otro día, o sea, un par de días nomás, nos encontramos con el caso de este señor de 84 que mata a su cónyuge, un descendente y algo, y ya la duda es, uno estaba mentalmente ya incapacitado. ¿Dónde está el Senama ahí, por ejemplo, en el caso de los hogares? Que ya, yo creo que, no sé, me atrevería a hacer como una nueva separación entre el adulto mayor y ya la persona que definitivamente no es autovalente. ¿El Senama está vigilando, controlando, inspeccionando estos hogares? Esa es una súper buena pregunta, y que quiero aprovecharla también para dar la información. Yo sé que ha salido en varios medios, pero quiero aprovechar también a nivel regional de aclararlo. Senama, como servicio, tiene hogares, o lo que se llaman establecimientos de larga estadía, que dependen del servicio económicamente y se operan a través de convenios con instituciones. Acá en la región del Maule, que es de las que más tienen en Chile, Senama tiene tres establecimientos de larga estadía, que dependen de nosotros. Pero están también los establecimientos privados. Una especie de jardín infantil vía transferencia de fondos, pero para adultos mayores. Exacto. O sea, en cuanto a los transferencias de fondos. Exacto. Y están los privados, que pueden ser con o sin fines de lucro. Y estos privados, sin fines de lucro, pueden postular a un subsidio de financiamiento por parte de Senama, que es solo subsidio, ya no es financiamiento completo. Y finalmente están los privados, que no reciben subsidio de Senama y que pueden funcionar de manera, como decirlo de alguna manera, en cuanto a la relación con nosotros, independiente. Respecto a los que son de Senama, nosotros sí podemos fiscalizar, estamos muy atentos y es mucho más directo. Respecto a los privados, no es tan así. ¿Por qué? Porque en general Senama no tiene facultades de fiscalización. No podemos, por ejemplo, llegar, tocar la puerta a un hogar y decir venimos a revisar. No se puede. ¿Quiénes tienen esa facultad? La Ceremi de Salud. Respecto a que se cumplan todos los protocolos que establece la normativa, que en este caso es el decreto 14. Entonces, nuestro rol, en este caso, usualmente, es prestar la asistencia técnica que nos sea requerida. A veces sucede que nos llegan resoluciones del tribunal, ¿cierto? donde nos piden que hagamos un reporte de la situación de tal hogar o de tal persona. Entonces, en este caso, nuestro rol es más bien técnico. Lamentablemente, no podemos fiscalizar. La ley no nos permite. Tiene que solamente la facultad la Ceremi de Salud. Lo que sí, por ejemplo, como en el caso del hogar Santa Marta en Chihuayante, que por esas casualidades de la vida yo lo conocí, porque viví algún tiempo allá en la zona, el rol fundamental de Senama, en este caso, consistió en reubicar a los adultos mayores. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando a veces se clausura un hogar privado o de otra índole cuando no tienen resolución sanitaria o están en muy malas condiciones? O pasan tragedias como esta. Nosotros cooperamos con la reubicación. Buscamos entre nuestros hogares de Senama, cupos, buscamos también en los hogares que reciben nuestros subsidios, que si bien no podemos obligarlos a recibir adultos mayores, sí podemos hacer las gestiones y los buenos oficios para tratar de reubicarlos. Pero nosotros no podemos fiscalizar. O sea, es una situación muy parecida a la del Cernac. Sí, exacto. Es bastante similar porque el Cernac en el fondo recibe el reclamo, oficia para la respuesta y después hace como un poco de mediador, pero hasta ahí llega. Algo así como un león sin dientes se le define. Al Cernac, al menos. Más o menos. Pero se está trabajando en reforzar eso. Hay proyectos de ley que buscan que Senama fiscalice y lo que nosotros estamos haciendo, al menos acá en la región, para adelantarnos a este problema que ya lo habíamos conversado hace tiempo, desde que yo llegué ya se estaba hablando, es prevenir y nosotros acercarnos a los hogares que en este caso no están registrados, que a lo mejor incluso no tienen su resolución sanitaria y ofrecerles voluntariamente, no los podemos obligar, todo lo que es nuestra asistencia técnica para que regularicen su situación y mejoren. Entonces, nosotros estamos haciendo esa labor de prevención dentro de lo que obviamente son nuestras facultades, pero es algo un poco más allá dentro de lo que se puede, de lo que nosotros estamos haciendo para poder prevenir situaciones como las que ocurrieron en el Hogar Santa Marta. También estamos coordinados con la ONEMI, lo habíamos hecho nosotros antes de la tragedia ya, estuvimos hace, en los primeros días de agosto, nos reunimos con el director regional para hacer un plan, revisar todos los planes, actualizarlos, nuestros planes de emergencia, que no eran antiguos, pero igual los vamos a actualizar, vamos a hacer simulacros y miren cómo son las cosas. Antes de que pasara, gestionamos una charla sobre la prevención de incendios. Y ahora la esperamos realizar en los próximos días con la ONEMI. Hay que estar preparado para todo, sobre todo cuando se trata de personas que no tienen capacidad de desplazarse bien, que son ya personas menos válidas por edad, básicamente. Patricio, usted es muy joven, pero me tinca que le pasa lo mismo que todo. O sea, uno sabe que tiene que morirse, ya eso lo aceptamos, pero como que nos cuesta aceptar que tenemos que envejecer. O sea, como viene... Sí, uno lo ve como lejano. Muy lejano, alguna vez, en algún tiempo perdido, por ahí pasa. Estaba pensando, ¿alguna vez se ha proyectado cuando tenga 70 años, 75 años? Supongamos, un juego, viuda, separada o casada, los hijos ya se fueron, ¿y ahora qué hago? Y de repente no quiero molestar a nadie, ¿a dónde me voy a instalar? Porque encontré algo que me llamó mucho la atención, estos hogares tutelados. ¿De qué se trata? ¿Los condominios de viviendas tuteladas? Sí. Bueno, eso es una mirada bien futurista que tenemos, actualmente no hay tantos, pero existe una antalca y en qué consiste que son viviendas que son construidas a través de un convenio con el Servio. Entonces, se construye, es cierto, a través de una licitación y después el Servio nos entrega a nosotros como Senama esas viviendas en como dato. Entonces, esa vivienda que nosotros tenemos la vamos asignando a los adultos mayores que postulen de acuerdo a ciertos requisitos. Básicamente, el más importante es que tienen que ser autovalentes, o sea, que no tengan un nivel de dependencia ya sea física o psíquica que implique que no puedan vivir solos, por ejemplo. Y también ciertos estándares de vulnerabilidad social y habitacional. Entonces, es una muy buena opción postular a una vivienda de un condominio de viviendas tuteladas para una persona que siendo todavía autovalente no tiene, por ejemplo, redes familiares de apoyo, a veces sucede que viven en una pieza arrendada y el condominio de viviendas tuteladas les ofrece una oportunidad súper buena porque además de, ojo, tener su casa individual, están en condominio, o sea, está el vecino ahí cerquita, tienen un área común, están con muchas actividades, capacitaciones, de organización y todo. Entonces, es bastante novedoso esto y ahora en la región estamos trabajando para ir aumentando las comunas en que se construyan estos condominios. ¿Dónde nos inscribimos? En Senama, en Senama se reciben las postulaciones para una vivienda del CBT. Y al opósito de inscripción es el tema justamente de los subsidios para las residencias de larga estadía que son cada vez más necesarias y de repente muchas no tienen las comodidades necesarias o no cumplen con los requisitos. Pero ustedes están entregando algún aporte. ¿Cómo se hace? Por último, la última pregunta. Bueno, nosotros ahora estamos actualmente en el proceso en que está abierto el concurso para el subsidio LEAM que les llamamos nosotros que es el subsidio para estos hogares privados sin fines de lucro. Entonces, la idea es que estos hogares postulen a través de un proyecto. O sea, digan, por ejemplo, nosotros queremos tener un servicio de podología para nuestros adultos mayores, atención kinesiológica, etcétera. Y mientras sea un hogar que cumpla con ciertos requisitos como por ejemplo tener su resolución sanitaria. Cumpliendo con esos requisitos ellos postulan y es un fondo concursable. Entonces, lo que se financia es un monto por cada adulto mayor que tienen en el hogar que nosotros llamamos plazas. Por ejemplo, es un hogar para 30 adultos mayores entonces se da un per cápita. Y eso, así funciona el subsidio que otorga Senama a los hogares. Es el hogar el que tiene que postular con nosotros. Patricia, la verdad es que el tema de Senama es bastante más largo se me quedan muchas preguntas ahí que no sin poder realizarlas por lo tanto la invitación queda extendida desde ahora porque Senama no solamente las personas mayores que ya están en la etapa final también tienen harto que decir con las personas que están en esa etapa intermedia y que todavía tienen harto que dar a la vida. Exactamente como bien dice si nos preocupamos mucho de las personas que ya están con grado de dependencia con más deterioro o poca autovalencia pero sin duda es fundamental este segmento de la población que son aquellos adultos mayores que están plenamente activos plenamente conscientes porque ahora el trabajo que se viene y que nos ha instruido el gobierno en nuestra dirección nacional es el envejecimiento activo entonces vamos ahora por la prevención para que por ejemplo los que son adultos mayores ahora 60 y tantos 70 y tantos algunos no tengan que ser institucionalizados en el futuro eso es lo que se está buscando Patricia ¿compromiso hecho? Por supuesto yo feliz de venir para acá y seguir conversando en tan buen ambiente como acá en Cataluña Patricia Laura coordinadora regional del Senama Maule contándonos de lo que se está haciendo los apoyos que hay para lo que se denomina también la tercera edad o los años dorados o la edad dorada que eso sea verdad que sean años dorados un tiempo de alegría depende mucho de cómo se llegue y el soporte que exista para esto Patricia gracias por acompañarnos nosotros hacemos una brevísima pausa pero no sin antes recordarles que IPTV Multiplay es la aplicación de TV Cable que es revolucionaria porque te permite llevar la televisión el cable donde quiera que usted vaya simplemente en un teléfono celular o incluso en su televisor no importa que esté o no esté en la región del Maule breve pausa volvemos de inmediato con más Canal Ciudadano Música 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 Gracias por ver el video.